Tú me tenías asfixiado, me tenías amarrado A tu vida totalmente involucrado, dime que fue lo que me hiciste Que me tenías emperrado, y ahora me tienes super mega controlado Tú me tenías asfixiado, me tenías amarrado A tu vida totalmente involucrado, dime que fue lo que me hiciste Que me tenías emperrado, y ahora me tienes super mega controlado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenías amarrado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenías emperrado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenías amarrado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes me tienes empebrao Ella es No Huey La que me pone en on Tiene la en óptica que ponía paquete ese pantalón Tiene el látiz 48, 14 en flow Juana de revista yo la tuviera por colección Con ese swagger poni everybody en el flow Y rápido lo desuplic que esa cipper es filolita Como la chocorrique a ella no hay qué darle, Franco Pero si viste, a ella no hay qué darle, no hay qué dale, 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 Franco Pero si viste, a mi mamá mío, de esa es que yo le estaba montando Tu Vika es la que parra frekeando Ella es la que se enfoca, tiene todo abusando Tiene todo abusando Tiene todo abusando Tú me tenías oficiao, me tenías amarrado A tu vida totalmente involucrado Dime que fue lo que me hiciste Que me tenías emperrado Y ahora me tienes súper mega controlado Tú me tenías oficiao, me tenías amarrado A tu vida totalmente involucrado Dime que fue lo que me hiciste Que me tenías emperrado Y ahora me tienes súper mega controlado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Tú me tienes, tú me tienes Me tenías amarrado Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Tú me tienes, 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 me tienes amarrado. Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. A mí tú eres la que controla, la que sabe de mí en la cama, la que me programa y vuelve y me desprograma. Cuando te tengo a mi lado me siento como sin permá. Me hace falta la respiración. Ponte este molleto que ya estoy loco por cometer eso. Está como un poco doblado, yo lo enderezo. Tú eres mi causa y efecto, estoy expuesto pa' ti 100%, que si asfixiado de ti tú no me ves no lo demuestres. Si es que tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Tú me tienes, 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 me tienes emperrao. Y ahora me tiene súper mega controlado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenia amarrado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenia emperrado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenia amarrado Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Me tenia emperrado Oye que lo que es Raffi Lowly de este lado Con el Real Mentado Calle Music En los controles Luis Producio Lady Brazier Que es lo que tú dices Cartier la para Los Prackity Bow Kino Actívense con esto La gente de uno Faraday 2010 El Totao El coro de los compadres Que siempre están activos El Real Mentao El tipo de la moneda Jenny Montero Deirre la para